En realidad, lo que se aprobó hoy fue la creación de un parque en unos lotes que están frente al Hotel Estudión por calle Tres Fronteras, que es una suerte de espacio verde que existe actualmente, y bueno, se va a hacer una plaza pública que se va a llamar el guardaparque de José Gorgues. Ese terreno, digamos, ese inmueble fue fruto de un canje que se hizo con la Municipalidad de Purtiguazú hace muchos años atrás. Es decir, el municipio de Purtiguazú le dio el predio donde actualmente está el Colegio Sagrada Familia y toda esa zona, y a cambio el obispado le cedió ese espacio que hoy se declaró como plaza pública. El problema es de que eso, si bien se había donado, hecho la donación nunca se inscribió a nombre del municipio, y en buena hora que ahora se aprobó esto, porque a mí no me sorprendería de que el obispado, al no haberse hecho la transferencia, empiece a edificar ahí. Digo esto porque, bueno, tomamos conocimiento por los medios de que donde era el santuario, ahora funciona una suerte de hotel, de hospedaje que se está promocionando en páginas de venta, de hotelería, como Booking. Realmente es lamentable que un espacio que es para los feligreses, ahora sea un lugar de negocios. Vamos a obviamente averiguar, esto tomamos conocimiento en el día de ayer, y vamos a averiguar qué sucedió, vamos a averiguar si en su momento la provincia donó con algún cargo al obispado, porque el incumplimiento del cargo obviamente tiene consecuencias jurídicas. Más allá de eso, creo que también es reivindicar la memoria de José Gorgues. Justamente ya existía una plaza casualmente que se llamaba José Gorgues en el barrio, en Villa 14, y resulta de que hace más o menos 6 o 7 años atrás un día nos encontramos con que el obispado estaba cerrando la plaza, cercando la plaza, y construyendo dentro de lo que nosotros creíamos que era una plaza, y resulta de que como eso quedó como propiedad del obispado, ellos edificaron y bueno, esta plaza que era una plaza que se llamaba José Gorgues, dejó de ser plaza y pasó a ser propiedad privada del obispado, por lo cual creo que también implica reivindicar la memoria, yo me acuerdo que en ese momento los familiares de José Gorgues se comunicaron con nosotros diciendo, están derrumbando y destruyendo nuestra plaza, y lo hicieron muy triste, fue una situación muy triste para toda la familia, y creo que ahora de alguna manera se reivindica esto que se perdió en su momento, y también creo que es una forma de proteger las tierras municipales. ¿Se van a hacer las averiguaciones pertinentes? No, obviamente nosotros tomamos, en el día de ayer, tomamos conocimiento de eso, y en el día de hoy, bueno, con un poquito más de seriedad estuvimos verificando, ya pedimos a nuestros diputados provinciales que nos busquen las leyes en las cuales la provincia donó, porque si eran tierras provinciales, así que vamos a ver en qué términos hizo esa donación, desde ya repudiamos esta actitud, creo que era un lugar sagrado para los feligreses, un lugar donde siempre, bueno, las caminatas que se hacen, las peregrinaciones te culminan allí, y que de repente se haya construido eso en un negocio, la verdad que nos llama poderosamente la atención, porque consideramos que la finalidad del obispado, y la finalidad sobre todo de cualquier congregación religiosa, no tiene fines económicos, sino espirituales, así que nos llama poderosamente la atención esto.